Una enfermera fue asesinada al interior del puesto de salud donde trabajaba. Para ampliar esta información vamos en directo con nuestro periodista Yonal Senado, que está en el lugar de la noticia. Adelante, John, cuéntenos qué más sabe de este atroz hecho. Marta Televidentes, buenas tardes. Y hay conmoción aquí en el corregimiento de San Rafael, zona rural del municipio de Tuluá, por el asesinato de una de las auxiliares de enfermería del puesto de salud ubicado aquí en la parte posterior. Hasta este lugar habría llegado una persona que conocía como tal a esta mujer identificada como Joana Portilla y le habría propinado varias heridas con arma blanca, ocasionándole la muerte de manera instantánea dentro de este lugar. Hablamos sobre este caso con el mayor Julio Fernando Mora, comandante del segundo distrito, quien entregó detalles de este lamentable hecho. Sí, alrededor de las 8 y 15 de la mañana llega al puesto de salud del corregimiento de San Rafael una persona de 50 años de edad. Esta persona ingresa hasta el puesto de enfermería y se encontraron las dos enfermeras. Le pide a una de ellas que salga, se queda con la otra, la cual es conocida de ella según la información que hemos recolectado y empieza a agredirla con arma blanca, ocasionándole varias heridas en diferentes partes del cuerpo. La otra enfermera sale a pedir ayuda, llaman a la unidad más cercana de la policía que queda en el corregimiento de Ceilán, ellos se desplazan hasta el sitio y con personas de la comunidad llegan hasta el puesto de salud donde el agresor se encontraba en otro cuarto de ese centro de salud, el cual se autolesiona, igualmente remitido a la clínica María Ángel del municipio de Tuluá. Esta persona se encuentra en este momento en cirugía y va a ser judicializada por el delito de homicidio. Bueno, todos los elementos recolectados, tanto en el sitio, las entrevistas que hemos también tomado por parte de unidades de la SIJIN y dos notas que se recolectaron como prueba en las prendas de este individuo dan a conocer que es un tema netamente sentimental. Uno de los funcionarios del hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá, al cual pertenece este puesto de salud, también entregó detalles de lo que fue la carrera y la labor que desempeñó esta enfermera asesinada aquí en el corregimiento de San Rafael. Una excelente funcionaria, cumplida con sus labores y fuera de eso, pues muy querida por la comunidad. La actuación del hospital es directamente de apoyo con la familia, aquí ya vemos una delegación del hospital acompañando a los familiares y toda la situación social y de apoyo psicológico que podamos hacer con ella. Hoy el centro de salud no va a funcionar, evidentemente por circunstancias, pero consideramos que mañana se haga una reunión con toda la gerencia y con todo el hospital y tomaremos las decisiones que haya que tomar. Un lamentable hecho que enluta a una familia tulueña y que atenta contra la integridad de las mujeres.